Hola, prepárense que hoy vamos a Inglaterra, vamos a conocer rincones y situaciones que nos van a llevar a ese gran país. Esta semana en Del Mundo al Plato, un especial de la tierra de Shakespeare y los Beatles. Probamos la abundancia de un buen desayuno inglés, un mejor amigo inglés que muchos ya tienen en casa. Lecciones de cricket para principiantes, etiqueta inglesa, payasos, tea and biscuits y más. Esto es Del Mundo al Plato, ¡no se vayan! En la actualidad hay más de 3.500 británicos en México. Los primeros llegan a la Nueva España a partir del siglo XVII con intenciones no del todo pacíficas. Entre corsarios holandeses y bucaneros franceses, el pirata del Caribe Henry Morgan saquea las costas campechanas en 1661. Después del virreinato, ingleses un poco más pacíficos, aunque no menos ambiciosos, se establecen en estados como Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz. Se concentran en negocios como la minería, la construcción y más tarde la explotación de la electricidad. Afortunadamente no todo es dinero para estos ingleses, a quienes debemos también el gusto por el fútbol sóccer y los famosos pastes hidalgentes. Bueno, hemos llegado a Escapotzalco, venimos a visitar a Cris, que nos ha invitado a un verdadero desayuno inglés. Hola, Pablo. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo estás? ¿Lo encontraste fácil? Pues sí, la verdad. Bienvenido. Pásale. Un espacio más agradable. Cris, te felicito. Pues bienvenido, Pablo. Este es mi local. Tenemos eventos privados, básicamente. Funciona como un restaurante privado. Invito a mis amistades, mis comensales, dos, tres, cuatro veces al mes. Y yo cocino de distintas cocinas del mundo. Antes de cocinero fuiste corresponsal de prensa, ¿no? Así es. Y viajé mucho y tuve la oportunidad de probar muchas comidas de todo el mundo. ¿Y qué me puedes comentar de lo que vamos a probar ahora? Vamos a preparar un auténtico desayuno inglés. Estos son algunos de los ingredientes que vamos a usar el día de hoy. Champiñón, morcilla, que en inglés se llama black pudding, jitomate y huevo. El pan frito va a estar en el aceite del tocino. ¿La grasita del tocino? Sí. Y se me olvidó el tocino. Tenemos que ir al mercado para un poco de tocino. Vamos al mercado y venimos. Oye, ¿y dónde se nos compraré? ¿Es aquí con el señor? Hombre. Hola, venimos. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué deís? Buenos días, caballero. ¿Tení tocino el día de hoy? Muy bueno. ¿Qué tal la calidad? De calidad. Voy a creer como 300 gramos, pero en cuatro rebanadas, ¿ok? Sí, así de grueso. ¿Cuánto pesa esto? 300 gramos. Perfecto. Aquí viene, caballero. A ver. Muy amable, caballero. Estamos para servirle. Tanto gusto. Gracias. Un honor servirles. Hasta luego. Vamos, ya tenemos todos los ingredientes y podríamos empezar a cocinar. Aquí tengo preparados unos frijoles. Los beans. Sí, pero estos frijoles son muy ingleses porque hasta tienen azúcar. Le eché tres jitomates enteritos, picados. Una cebolla y un poco de azúcar mascarado. Por último vamos a hacer el huevo frito. Entonces, para empezar, vamos a lavar y preparar los jitomates. O sea, se van a gratinar los jitomates. Los rebanamos, los partimos por la mitad, ¿no? Aquí tenemos las salchichas, que ahí pacientemente se están dorando en el horno. ¿Cuál es el dicho famoso inglés respecto al desayuno? Se dice que uno en Inglaterra tiene que desayunar como un rey, como un príncipe y cenar como un pobre. Bueno, ya veo que has puesto el tocino. Ahí estamos esperando con paciencia. Este sarténcito. Perfecto, y que se mantenga calentito, ¿no? Y vamos a poner el pan. Pues ya estamos listos para poner el huevo, creo. Vamos a probarlo, ¿no? Pues claro que sí. Bueno, salud. Oye, esto está buenísimo. ¿Sí? ¿Te gusta? Lo de los frijoles dulces es algo que se los recomiendo, ¿no? Para que lo puedan hacer en casa. Un chowel. Nuestros amigos que están en su casa, pues ya saben, cuando quieran que tengan tiempo y necesiten mucha energía para subir un monte o algo así, recurran al desayuno británico. Más que motocicleta es mejor venir en bicicleta, pero bueno, ya como venimos desde Inglaterra, a encontrarnos con Inglaterra, pues hace falta un motor con más potencia. Si hay un animal representativo de la cultura inglesa, de Inglaterra, yo creo que sería el bulldog. ¿Cómo estamos, Teo? ¿Qué tal? Mucho gusto. Y él nos va a explicar acerca de estos animales tan interesantes. Él se llama Cherokee Legend Orange Crush, que es una raza nativa de Inglaterra, desde antes de Cristo. Es una raza que se ha modificado mucho. Eran perros de carnicero. Los usaban para soltar a los toros y atrás al bulldog. Ellos creían que la carne era más blanda cuando el toro estaba caliente. Era como una herramienta de trabajo en principio para los carniceros. Cuando llegaron los romanos a las islas británicas en el año 55 a.C., quedaron fascinados con la raza. Y ellos fueron los que se lo llevaron para pelear en el coliseo romano con leones, con osos, con toros. Y de ahí se volvió muy famosa en toda Europa y se expandió a todo el mundo. Ahora más bien son perros de compañía, ¿verdad? Son 100% perros de compañía y fueron modificando al bulldog como lo que es ahora. Antes era un perro más alto, más delgado y muy agresivo. Tiene el umbral del dolor muy alto. Entonces lo que pasa es que es el perro ideal para una casa, un departamento, para niños. ¿Cuáles serían las características de un bulldog para que calificara en un concurso? Los implantes delanteros que deben de ser rectos. Estos hombros anchos que tiene, ¿no? Los hombros, pecho saltado, la mandíbula debe de ser en forma de asa, la nariz debe de estar por debajo de la arruga, arruga completa sin que pase la nariz. Supuestamente una cabeza perfecta de un bulldog. Tienes que hacer esto y debe de chocar frente, arruga y boca. ¿Podríamos ver unos cachorritos? Claro que sí. Bueno, pero aquí estamos con los cachorritos. Están preciosos, ¿eh? El proceso reproductivo de esta raza es como medio delicado, ¿no? Sí, son delicados debido a que como le quitaron el agresivo, ellos perdieron muchos instintos. Entonces ahora se hace por vía de inseminación o implante y la hembra debe ser forzosamente cesárea. Si queréis tener uno de estos animales, que sea dándole el tiempo, la dedicación. Si no lo tenéis o no contáis con él, pues mira, mejor lo podéis ver aquí o visitarlo en otros espacios donde podáis verlos, ¿no? Seguimos viendo Inglaterra en Del Mundo al Plato. Ahora nos trasladamos al estado de Hidalgo, a Real del Monte. Corría el año de 1940. Mi papá era minero. Mi abuela trabajó con unos ingleses y de allí aprendió a hacer los pastes. Los ingleses, eso nos dejaron, el pasty. En la mina, los señores estos que llegaron, los capitanes, para comer su paste allá, por eso lleva la trencita, que porque de ahí los tomaban para que no se contaminara el demás alimento. Mi abuela aprendió de los ingleses, yo de mi mamá y ahora mis hijos son los que aprendieron y de eso trabajamos aquí. Vamos a enseñarles la preparación de lo que es el pasto tradicional, harina de trigo, agua, sal. Todo esto lo incorporamos y nos da lo que es la masa, que en este caso pues ya la tenemos preparada aquí. Ya tenemos aquí la papa lavada, picada. Y le vamos a integrar lo que es la cebolla, el chile, el perejil, la carne, la pimienta y la sal. Mezclamos ya con la harina, tomamos una porción, colocamos sobre la masa, cerramos y procedemos a hacer lo que es el trenzado. Una vez ya con la trenza, colocamos sobre la hoja o charola. Siguiente paso, que es barnizarlos con una brocha con huevo para darles el brillo. Vamos a introducirlos al horno. Este es el pasto tradicional de papa con carne molida. Después de los famosos pastes de Real del Monte, nos fuimos al cementerio inglés. La tumba más famosa del cementerio inglés de Real del Monte, Hidalgo, es la de un payaso, Richard Bell. Richard Bell y sus hermanos llegan a México en 1886 y realizan una gira por las ciudades más importantes de México con el circo Orrin. Su éxito es tan avasallador que el payaso logra el favor del mismísimo don Porfirio Díaz. Y funda la primera compañía de payasos de México, el circo Hermanos Bell. Al parecer, antes de su muerte, este carismático payaso pide ser enterrado en el panteón inglés de Real del Monte, Hidalgo. En la única tumba del cementerio que no apunta a la Gran Bretaña. Tal vez se trate del último gesto de excentricidad de uno de los más grandes clowns de su tiempo. O tal vez se trate, simplemente, de una pintoresca leyenda que no dejará de fascinar a los visitantes del célebre Camposanto. No se sabe con certeza en qué país se inventó el críquet. Es el deporte más popular desde el siglo XVI. Estas son las protecciones para el críquet, ¿no? Sí, por cosas. Esta pelota es muy dura. Ya me he puesto lo primero. Esos son pads. Es una armadura esto, ¿no? No pasa nada, nada, nada. Vamos a hacer. Aquí, en el costado. Sí, exacto. Tiene como un refuerzo en el dedo gordo. El picha trata de sacarte. Y tú tratas de evitarlo. Derecho. Como golf. Es como lanzar una granada. Que eso es lo que enseña en el ejército. Pero, obviamente, hay que seguir con el brazo recto. Bueno, ya sabemos algo más acerca de este maravilloso juego, el críquet. Realmente, donde me gustaría conocerlos en la cancha. Pero, bueno, vamos a seguir nuestra vuelta por el legado inglés. Acompañarme. Bueno, pues, ya que estamos en Inglaterra, hemos encontrado este establecimiento donde vamos a ver acerca de su estilo y su forma de vestir. Es la reina madre. Esta tienda se fundó en el año de 1936 por mi abuelo, que siempre tuvo un gusto especial por la cultura y la moda inglesa. ¿Y qué me puedes decir, por ejemplo, de los casimiles? Bueno, los casimiles ingleses, sin duda, hasta el día de hoy siguen siendo de lo más famoso y de lo más fino que tienen a nivel mundial. Qué maravilla de tacto, ¿no? Sí, sí son muy finas. Este es uno que tiene oro de 22 kilates. Esta calidad tiene diamantes en la tela, tiene polvo de diamantes. Bueno, en cuanto a las corbatas, el estilo clásico inglés, yo podría decir que sería este diseño, que es el diseño Paisley o Amoeba en español. Es un clásico. O también puede ser este otro tipo de corbatas, que son las corbatas regimentales, como puede ser el regimiento de lanceros o de paracaidistas, que son las que traen franjas. Bueno, pues aquí estamos en el aparador de los zapatos. ¿Cuáles son los modelos más british? Pues sin duda sería el que es el modelo este tipo bostoniano, que en inglés se le llama wingtip, como punta de ala, que así parece, como si fueran alas. Bueno, pues siguiendo las instrucciones de Álvaro, ya veis, me ha convertido en un noringlés. Vamos a seguir con la elegancia de Inglaterra en nuestra siguiente cita. Acompañadme. Inspirado en la figura del genial político inglés, el restaurante Churchill's es una institución culinaria en México. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a tu casa inglesa en México. No, no, qué maravilla, ¿eh? Hola, Pablo. Britannia. Uno se siente como en un cuento de Charles Dickens. ¿Verdad? Esta casa fue inspirada precisamente de una casa que sigue en Inglaterra, en un parque privado afuera de Londres. Aquí tenemos el escudo de Inglaterra, aquí tenemos los uniformes de los grenadillas, inspirado en las guardias reales de los palacios de la reina. Bueno, y aquí tenemos a la reina y a la princesa. Bueno, bastante más guapas, debo decirlo. Este es nuestro salón principal, el salón rojo, con todos los elementos de la decoración británica. Y el roast beef es nuestro platillo número uno. Se sirve en tres cortes, el delgado, Lady Clementine, que era la esposa de Churchill. Después Randolph, Lord Randolph, que era su papá y su hijo. Y el grueso, que es Churchill's. Acompañado con su Yorkshire pudding, que es muy típico, que es un pan salado que chupa el gravy, que es la salsa natural de la carne, espinaca, la crema y, por supuesto, la papa. Una aportación de América. Gusto Europa, yo creo, y todas sus cocinas. Oye, ¿y por qué ha visto en Churchill? Es un símbolo, ¿verdad?, de tenacidad contra todas las dificultades. Levantó todo un pueblo, escribió libros, ganó el premio Nobel, pintaba, hacía escultura. Entonces, era un hombre del renacimiento. Era un Leonardo inglés. En el momento preciso, ¿verdad? Se ve buenísimo. Sí, entonces debe ser crocante afuera, porque es donde están todas las hierbas y adentro, rosadita, muy sabroso. Britania, tú llevas el nombre del origen de todo esto. Sí. ¿Qué recuerdos te traen a ti a Inglaterra? Los domingos era muy común salir a la playa y en la playa comer fish and chips, que es una comida, pues, un poco como el equivalente de los tacos mexicanos. Te lo envuelven en papel periódico y le pones vinagre de malta. Sí, muy rico. Hombre, vinagre de malta. Sí, que es una combinación increíble, la papa, el pescado y el vinagre. Sí. Me vas a tener que explicar cómo lo has hecho, porque es súper especial el punto de las hierbas que tiene la costra de fuera, ¿no? Tenemos la menta, ahí están las hierbas que utilizamos para el roast beef, entonces tenemos el laurel, está muy, muy... El romero, el tomillo, es la que más usamos para el roast beef, es la mejorana. Sí. Pues vamos a preparar el roast beef. Vamos, vamos. Básicamente la preparación es poner esta pieza de carne en charola con sus ingredientes, con sus hierbas y aromáticas y ponerlo al horno. Lo que es clave es tener una calidad de carne excepcional. Todas esas vetitas que se ven como de grasa, eso es lo que le dan la ternura y el sabor. Bueno, generosamente bañado de aceite. Abajo también, para que la carne no se pegue. Una costra de sal que poco a poco va a ir cayendo. La charola, la pimienta negra también, bastante, no hay que asustarse con la cantidad. Un poquito de laurel, no demasiado. El tomillo, la mejorana, que es lo que más se utiliza. Por último, un poco de romero, un poquito de grasa para que no se vaya al momento de la cocción. Ahí está listo el roast beef para hornear. 180 grados por un tiempo de una hora y media. Nos da un término como medio rojo. Fran, pues muchas gracias por explicarnos tus secretos con el roast beef y bueno, vamos a entrarle un post. Un placer. Vámonos, vámonos para un post. El té se sirve de té de hoja, no es la bolsa, ¿verdad?, tradicionalmente. Primero hay que calentar la tetera con agua muy, muy caliente. Ya la tetera está caliente, se tira ese primer agua y ya vacío la tetera. Se pone una cucharada de té por cada persona que va a tomar el té, más una para la tetera. Muy importante. Muy importante. Y se deja reposar según la fuerza que quiera uno del té. Si lo quieres más ligero, lo dejas menos tiempo o más. Y se sirve con leche fría. Hay puntos de etiqueta. Si la leche va antes, después el té o el té primero y nada más un pequeño como nube de leche. Aunque no esté bien brindar con té, ¿o sí? Sí, sí. Aquí en México sí. Bueno, pues nada. Mara, luz. Oye, pues muchas gracias por enseñarnos este rinconcito de Inglaterra aquí en México. Un gran placer y honor. Y bueno, pues seguimos... Tomando el té. Tomando el té y descubriendo Inglaterra aquí en vuestro programa en el Bundalpat. Se acerca el fin del recorrido de esta semana y nuestro amigo Cris nos hizo una visita sorpresa. ¿Qué tal Cris? ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué le traes? ¿Qué estás a hablar de Cris o qué? No, es un obsequio que es un centro de mesa para pescados, básicamente. Es forma de salmón y obviamente después de haber cocinado el salmón se ponen las lonchas aquí y se cortan aquí también. Yo esto lo he visto a veces para el salmón ahumado. Oye, pues vamos a ver cómo nos queda. ¿Sí? Dale, gracias. Yo he pensado que podríamos hacer un budín de frutas. Excelente. Vamos a tener para guarnición la salsa de tofe que también es bastante... Muy inglesa. La salsa de rubí barbo también muy inglesa y te había comprado este rubí barbo que yo la verdad no lo había cocinado nunca pero sé que es muy inglés. Crece al borde de los arroyos y los ríos silvestremente en mi país. Yo lo hice para mermeladas, para compotas y cosas así y creo que vamos a hacer una compota, ¿no? Para combinarlo con el budín. Nada más hay que quitar de las puntas. Lo echamos en el sartén. Echamos un poco de azúcar también y para mexicanizarlo, porque vamos a hacer un poco de fusión aquí, vamos a exprimir un limón. Mientras tanto, vamos a caramelizar un poquito de azúcar, le vamos a poner unas gotitas de limón para que no se nos empanice, para castigar lo que es el azúcar. Es un proceso químico. Se va a ir reduciendo y entonces va quedando más espeso. A esto se le llama punto de globo, que es justo antes de que se caramelice, que como veis, ya empieza a caramelizarse. El azúcar es caramelizado. Y así ya tendríamos la salsa de caramelo, que como le voy a echar un poquito de crema, se va a convertir en tofe. Es el dulce preelecto de mi juventud. A ver, pruébalo. Vamos a preparar la base del budín. Le vamos a echar medio litro de leche, una rajita de canela y un poco de piel de limón. Y esto lo vamos a poner a hervir. Para el pudín, vamos a batir cuatro huevos. Con unos 150 mililitros de crema para batir. 120 gramos de azúcar. La leche ya está... La leche no se la puedes poner hirviendo porque entonces se cuajaría el huevo. Está perfecto, gris. Póbalo. Y esta mezcla de huevo, crema, azúcar y leche, va a ser lo que va a dar soporte al pudín. Una vez que ya esté cocido. Vamos a ir cortando el pan. Y aquí vamos a ir poniendo el pan. Primero los melocotones. Aquí duraznos. Y luego vamos a echarle. Y una capita de pan. En el medio le vamos a poner la piña. Mientras tanto yo voy a ir cortando la pera, que sería el ingrediente más british. Las frutas más comunes son de árboles, como manzana, pera. Vamos a meterlo al horno. El chiste es que se haga a fuego lento para que no hierva y nos queden con mojos dentro. Ya... Esto ya parece que esté, ¿no? El ruibarbo. Hoy ya quedó todo como fibritas. Y el pudín que lo tenemos en el horno. Aquí lo tenemos. Venga, vamos a enfriarlo. Ya veo que estás usando el regalito. Sí. Pues mira, yo creo que me va a servir para poner el pescado ahumado o cualquier pescado. Un robalo también puede presentarse ahí perfectamente. Te voy a servir el pastelito. Primero el té, ¿no? No, por mí primero la leche. Ah, perdón. Sí, el té. El té. Gracias. Bien. Y... ¡Chau! Salud por Inglaterra y todas las cosas buenas que nos dejan. Con unas pocas frambositas. La salsa inglesa, que le va a dar un punto dulce muy agradable. Luego tenemos un breve amargor con la salsa toffee. Y para lo agridulce, el ruibarbo. El ruibarbo, que ha sido el descubrimiento de hoy. Pero viene una consistencia también. Es un platillo totalmente a base de cultura culinaria inglesa, pero con un toque de fusión también. Pues nos hemos quedado con muchas cosas buenas de Inglaterra, que hay muchas más. Pero bueno, ya la curiosidad, espero que os lleve a conocer Inglaterra más a fondo. Aquí estamos en el mundo al plato, donde traemos los sabores de todo el mundo para que aprendas a saborearlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!